Pero los Baja Californianos ya se merecen un buen gobierno. Entonces, el PRI viene no sólo a cerrar filas con el PRIismo Baja Californiano, sino a sumarse a trabajar fuerte, a reconocer la capacidad de organización de todos nosotros y a decirles que estamos en un muy buen momento en el PRIismo Nacional y en el PRIismo Baja Californiano. Bueno, quiero hacer una expresión pública de reconocimiento al profesionalismo, a la actitud edificante y al espíritu de cuerpo que siete compañeros nuestros han mostrado al manifestar, al hacer pública no sólo su aspiración legítima de encabezar los esfuerzos del PRI y sus aliados de cara a la elección de gobernador. Bueno, ellos han dicho sustancialmente que asumirán las decisiones que el Comité Ejecutivo Nacional tome respecto de quién sea el postulado para abanderar la candidatura por el gobierno de la entidad, que se habrán de sumar sin reservas para obtener el triunfo en el Estado y recuperar el avance y modernización que requieren sus paisanos. Han expresado también su decisión de depositar en el Comité Nacional y en la dirigencia su confianza. Sabedores dice el texto que su decisión será acatada como la posibilidad de ir unidos a rescatar el Estado. Este documento, para evitar darle paso a la memoria que nunca será absolutamente fiel, está a su disposición. En él constan las firmas de Fernando Castro Trenti, de Jorge Hanron, de Carlos Bustamante Anchondo, de Francisco Pérez Tejada, de Enrique Pelayo Torres, de Humberto Lepe Lepe y de Eduardo Martínez Palomero. Todos ellos son friistas.